Aseguran que Laura G no se va de Venga la Alegría por voluntad propia y dicen que hay inconformidad en su contrato y es por eso que renuncia al matutino. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La presentadora de televisión Laura G ya no aparecerá desde el próximo lunes en Venga la Alegría, programa de TV Azteca en el que participaba desde hace algunos años. Desde días atrás se hizo público que Laura G dejaría de trabajar para este matutino y entre los motivos destacaban que ella ya no quiso renovar su contrato, pues desea hacer una pausa en su carrera profesional para dedicarle más tiempo a su familia. Esto ella lo comentó en varias entrevistas, asegurando que por eso ya no quiso firmar su contrato con TV Azteca. Pero ahora el periodista y youtuber Alejandro Zúñiga aseguró otra cosa en su programa de YouTube, pues hace público que la verdadera razón por la que Laura G no quiso renovar su contrato es porque le ofrecieron un sueldo injusto. Alejandro a través de su programa dijo lo siguiente, No estuvo satisfecha con la propuesta económica, por eso decidió dejar de conducir Venga la Alegría. Le ofrecían menos dinero que a Luz Helena González y a Mauricio Barcelata, y ellos tienen menos tiempo en el programa. Según Alejandro, ahora que intentaron renovar el contrato con Laura G, le dijeron que incluso le pagarían un poco menos de lo que le estaban pagando, y eso le habría parecido injusto, y más comparando su sueldo al lado de Luz Helena González y de Barcelata. Por eso decidió mejor renunciar al matutino. Recordemos que en reciente transmisión en vivo, Laura G le dijo a sus más de 3.3 millones de seguidores que terminó su contrato, y decidió no renovarlo porque quiere tomar un descanso laboral y dedicar ese tiempo a su familia. En dicho en vivo, Laura dijo, llevo 6 años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos. Estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo, y no quiero perderme absolutamente nada de ellos. Sin embargo, Alejandro Zúñiga deja ver que es otra la realidad del por qué Laura G no renovó contrato, y así lo hace saber a través de su programa. Hasta el momento, Laura G no ha declarado nada al respecto sobre esto de que le parecía injusto lo que le estaban pagando. ¡Gracias! ¡Gracias!